Carlos, contanos de qué se trata Travel with a Mission. Mira, Travel with a Mission es una asociación originalmente francesa que nació tras la aventura de Ludovic, un chico que terminó los estudios, que se fue de mochilero, cinco años a través del mundo, a dedo, y que se dio cuenta de que en muchos lugares del mundo había gente que estaba dispuesta en escuchar tu mensaje o una temática que te gusta, que quieres compartir, pero claro, vos no lo sabes que esa gente te quiere escuchar. Entonces, después de su tour alrededor del mundo, creó una plataforma donde uno se inscribe diciendo yo quiero compartir tal temática, y el otro diciendo yo estoy dispuesto a recibir a esta persona que me venga a exponer su temática. Todo eso de forma gratis, obviamente. Y así nació Tuam hace dos años. ¿Y esto es un intercambio constante de gente de todo el mundo? ¿Esto lo puedes hacer a la vuelta de casa? ¿O lo puedes hacer cuando te vas de viaje a través del mundo? Quiero decir, te vas a México, aunque sea, te vas 15 días a México y te puedes, te escribes en la página como que quieres compartir una temática y durante unas horas probablemente que una escuela te va a recibir. Lo que pasa es que si no sabías que esa escuela te quería recibir o lo que sea, vos, es difícil conectarse con gente del país. No puedes llegar a la Sorbona, sonar al timbre y decir buenos días, soy yo, vengo de Argentina. ¿Os interesa la temática de, no sé, de cómo domamos los caballos aquí? Te van a decir, pero vos de dónde sales. ¿Entiendes? Otra cosa es que vos, antes, te escribes en la página, ya hay una, o hay un aras, por ejemplo, francés, que está inscrito en la página y que os ponéis en contacto y te van a recibir con mucho gusto. Excelente, excelente. Me lo sabe que va a recibir. Me encanta, me encanta, me encanta haberte conocido, Carlos. En Argentina la mayoría de la gente que viene son mochineros, muchos europeos, que terminan sus estudios y antes de arrancar la carrera dicen, bueno, me voy a descubrir el mundo o voy a compartir una temática que tengo y van circulando de país en país. Y, bueno, obteniendo un contacto mucho más humano que el que tendrían en un viaje sin misión. Es como ver el país desde el interior, que si te metes dentro, que si pegas a la puerta, toc, toc, hola, soy yo, y te abren la puerta, ¿qué tal? Vení, entrá. No lo puedes hacer, eso, cuando viajas normalmente como turista. Tu amo justamente te permite, te abre las puertas, porque ellos han dicho, mi puerta te la abro. A ti. Bueno, nos vamos de viaje entonces.